Este hombre camino siempre derecho Para él la humanidad era el destino de sus hechos El sitio en que nació lo vio marcharse Porque su integridad lo hizo enemigo de agacharse El hermano país hizo trinchera Por lograr que el maíz alimete a su gente entera Llevaba en su visión la primavera Poniendo el corazón para romper cada frontera Por recordar lo que la historia olvida Existe la memoria popular Que sabe caer en esto con su vida Siempre fue luchando Siempre fue luchando En busca de nuestra libertad Este hombre fue abogado en el destierro De muchos otros más Que como él se fueron de dos Cada vez que el rostro de un migrante Parecía no dar más Todo a riesgo por levantarle Este hombre no olvidó Que aquí en su tierra No se alcanza la paz Aunque no tengamos más guerra Se ocupó de la tierra y de la idea Que cuando damos más Las mentes vencen a la guerra O recordar lo que la historia olvida Existe en la memoria popular Que sabe caer en esto con su vida Siempre fue luchando Siempre fue luchando En busca de nuestra libertad Este hombre representa la esperanza La paz y la hermandad Que necesita Guatemala En el frío que nos deja su ausencia Nos toca recordar Para aprender de su grandeza Este hombre no vendió nunca su esencia Ningún mercado vio Que él doblegara su presencia Y trabajó sin pausa y con cordura Por eso su peso Fue siempre toda su armadura Este hombre no vendió nunca su esencia Este hombre que hoy nos toca La memoria En esta tierra acostumbrada a olvidar No debe quedar fuera De la historia En esta tierra acostumbrada a llorar Este hombre que vino siempre derecho Fue toda humanidad Ernesto Capuano del Vecchio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!